El Ministerio de Medio Ambiente reportó un aumento en las temperaturas en los primeros días de abril y una mejora en la calidad del aire, en comparación con 2018 y 2019. Según la institución, la temperatura máxima registrada es de 42.5 grados, detectada en las estaciones del Puente Cuscatlán el martes 7 de abril. La mayor temperatura que se ha tenido en dicha estación es de 42.7 grados, registrada en abril del 2002, hace 18 años. El pronóstico para los siguientes tres días en todo El Salvador es que las temperaturas altas continuarán y las tardes serán muy calurosas. No obstante, hay buenas noticias en cuanto a la calidad del aire. El Ministerio indicó que en marzo se registró una significativa mejora en comparación con el mismo periodo del 2019 y 2018, debido a la disminución de la circulación vehicular y de la actividad industrial en El Salvador, como parte de la estrategia para evitar la propagación del COVID-19. La Policía Nacional Civil mantiene vigilancia en las playas y lugares turísticos del país esta Semana Santa. Esto para verificar que ninguna persona se encuentre vacacionando en ellos, en violación a la cuarentena domiciliar obligatoria decretada por el gobierno para frenar contagios de COVID-19. Desde el jueves santo por la noche, los agentes montaron controles vehiculares en las principales vías de acceso a las playas, como la carretera El Puerto de la Libertad. El presidente Nayib Bukele ha dicho que las personas que sean retenidas por la policía, al no acatar la medida de cuarentena obligatoria, no serán prioridad para realizarles pruebas para saber si están o no contagiados. Hasta el momento, 1,386 personas están retenidas porque, a juicio de las autoridades, no tenían una justificación para circular. Una ballena fue encontrada muerta en la playa Las Tunas, en el departamento de la Unión, informaron las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Pescadores locales dijeron que el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del jueves y que el cuerpo de la ballena fue sacado a la arena por la marea. La especie encontrada es denominada Sipius cravirostris, puede llegar a medir hasta 7 metros de longitud y puede llegar a pesar hasta casi 3,000 kilogramos. La encontrada en la playa de la Unión medía 4 metros de largo. Las autoridades dijeron que investigarán la causa de la muerte. La Iglesia Católica conmemora este Viernes Santo la muerte de Jesús. El arzobispado de San Salvador recordó que el Viernes Santo es una de las más representativas y profundas liturgias de la Iglesia. Sin embargo, debido a la cuarentena domiciliar obligatoria para frenar contagios de la pandemia del COVID-19 que golpea al mundo, las iglesias lucen vacías y los feligreses conmemoran la Semana Mayor desde sus viviendas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa y acate las recomendaciones de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.